Hola mi querida Blue Army, pues aquí estamos con los gachapones, nos la jugamos al 50-50 lo cual quiere decir que tenemos posibilidades de comernos los mocos y que no salga el cazuelas que a pesar de que veáis ahí 152 deseos, estos deseos estaban predestinados para Ayaka, para Sayu y para Yoimiya pero es que Kazuha hay que intentar sacarlo para crear contenido porque es versátil y porque pues yo aquí tendría entretenimiento haciéndole las 3 builds posibles para unas cuantas semanas y ya si nos ponemos a hablar de numeretes, lo flipamos en colores así que desearme mucha, 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 mucha suerte y que sea lo que Dios quiera ¡Vamos allá! ¿Qué será? Muchísimas gracias por esos vitazos, Julio Muchas, muchas, muchas gracias Que por cierto, todos esos vitillos se van para seguir almacenando por si no, no sale y si sale, serían para Ayaka Hay tensión, hay tensión en el ambiente Hoja fría Otra hoja fría Tengo miedo Tengo miedo Bueno, segunda multi Hostias, eso ha sido rápido Eso ha sido muy, 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 muy rápido Eso ha sido súper rápido Pero, ¿qué está pasando aquí? Jamás me había salido un dorado Con el, con el piti, o sea, las tiradas a cero Madre de Dios Ahora tenemos que esperar a esa predicción Dios mío, por favor Seca azuja, seca azuja Por tu vida te lo pido, seca azuja Por favor, seca azuja Oh dioses Oh my gato La música de tensión Esperando esa predicción Saldrá, no saldrá, saldrá, no saldrá 122.5k versus Versus 74.9 133.3 135 Muchísimas gracias, Melodía Espero esos 100 vitazos para el Goal Esperemos que tenga que cambiar ese Goal Y que tenga que poner Goal para Yaka Y que salga aquí Y que este dorado sea nuestro pequeño Vale, se ha acabado esa predicción Vamos a ver ¿Quién eres? No puedo verlo Gente, no puedo verlo 1, 2, 3, 4 ¿Eso ha sido 4? Os leo a vosotros Os leo a vosotros Vale, 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 vale Sigo sin mirar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No sé nada No sé nada Vale, 3 Es que apenas escucho la música Dios mío, Dios mío 1, 2, 3, 4, 5 Nooo 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 Porque Quedan 6 multis, chicos Quedan 6 multis Me dueles Yo te quiero mucho Pero me dueles Me dueles Me dueles Quedan 6 multis Quedan 6 multis Confiemos Confiemos Vale, de esta no sale Razor Tengo cara de pena Lo sé Confiad, confiad Nos quedan 5 multis Después de esto 5 multis, chicos F de Favonius Es lo que nos ha pasado F de Favonius, chicos A ver Sé dorado, sé dorado No eres dorado Nooo Quedan 4 multis Quedan 4 Quedan 4 Este va a ser el vídeo más triste Que haya subido jamás a YouTube Otro Razor Vale Sal dorado Sal dorado Sal dorado Sal dorado No es dorado Quedan 3 multis, chicos Quedan 3 Se puede Ay, fe Siendo negativo No se va a ninguna parte La cantidad de Razor La cantidad de Razor Que están saliendo Y cuando yo los buscaba No salían Que asqueros Este es el RNG Que asqueros Este es el RNG Se dorado, se dorado, se dorado, se dorado, se dorado, se dorado, se dorado No es dorado No, cada vez que no eres dorado Me duele el corazón Me duele Me duele Me duele, mijo Yo me duele Me duele Quedan 2 multis Quedan 2 Quedan 2 multis Si, a mi joyo les gusta vernos sufrir Otro Razor Pero además es que nos gusta Les gusta vernos sufrir metiendo el dedo en la llaga Ahí, en plan de ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos dinos te gastaste para los Razors? ¡Toma! ¡Toma Razor! ¡Toma otro Razor! ¡Toma otro! ¡Joder! Que no son suficientes ¡Toma! No pasa nada Vale Se dorado, por favor Se dorado, se dorado, se dorado Se dorado No es dorado Dios Dios, 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 Dios ¿Por qué? Nos queda una multi Nos queda una multi Nos queda una multi F de flauta No, la flauta está bien La flauta está bien Es mi sufrimiento Socorro 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 Chats Se viene la última Se viene la última Se viene la última No te creo No te creo No te creo No te creo, no te creo, no te creo ¡Ah, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Otro Razor! ¡No te creo! ¡No te creo! El mini infarto, chicos ¡¿Qué dices?! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué? ¡No te creo! ¡No te puto creo! ¡No, no te creo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! ¡Wow! Pero, chicos, es que si tiro las bolas para sacar la C2, me quedo sin protos y no puedo sacar más personajes luego. Que a mí me encantaría sacarle la C2, porque sé que está rotísima. Pero es que no voy a poder sacarle la C2. Es que no me van a llegar las protos. No tires más, si se puede, una multi, no tires, guarda. ¡Ayaka, ayaka! Sabes que sí. Va por el C2. No caigas en el... En el FOMO. Guarda, ayaka. Felicitaciones, ayaka. La C2... Es que la... Sé que la C2 es muy fuerte. Es que esto jamás me lo hubiese imaginado. No, que tú quieras. Oye, mayúsculas. Uf. Uf, 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 uf. Soniditos de ballenas. Es que no, ya no soy ballena. Sabes que ya no soy ballena. Estamos jodidos ahora, por favor. Piénsalo, pero yo ahorraría. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Dónde está Kray para contener el hype? Que ahí está sacando la perrachota. Ya estás blessed. No, es que el siguiente va a fallar, chicos. El siguiente va a fallar. Va a ser tirar las protos. Suerte de casual player completamente, eh. Pero qué locura es esta. Ahora ya si tienes vídeo de YouTube, estamos aquí grabando. Madre de Dios, madre de Dios. Tira, no tires. No sé qué hacer. Tú puedes. Tira, ahorra. Dios mío, gente. Ayaka te espera. Es que... Que no nos llega, eh. A ver la tienda. ¿De aquí qué sacamos? 12. De aquí sacamos 12. Y tenemos... De aquí una más. 85. De aquí no sale, chicos. Y si te sale otro doble. O sea, llevo 8 meses jugando a Genshin Impact y es la primera vez que me salió un doble. ¿Os pensáis que me va a salir otro doble? Ni de coña, ni de coña. El siguiente es fallísimo. El siguiente es fallísimo. Guarda Protoskira. Salió doble Kazuja. Salió doble Kazuja. Ha salido un Akekin y un doble Kazuja. Es la estadística. Ya verás mi comentario de atrás en el resubido. Pero necesitas esas tiradas para Yoimiya y Ayaka. Lo vamos a dejar así, chicos. Vamos a dejar el Goal. ¿Vale? Vamos a dejar... Guarda Protoskira. Felicidades. Muchísimas gracias. No nos vamos a calentar. Vamos a ser lógicos. Y por muy rota que esté la C2, vamos a dejar el Goal. ¿Vale? Vamos a dejar el Goal y si se llena, le tiramos a sacar la C2. Que hay tiempo. ¿Vale? Entonces, va a depender de vosotros la C2. Nadie piensa en Bennett. Bennett está C6 con la C6 puesta desde hace tiempo. No te preocupes. Una multi para hacer... Para hacer... Claro, claro que sí. Sí, por supuesto. ¿Puedes mostrar qué hace la C2? Sí. Vamos a ver lo que hace la C2. Miradlo, qué majo, tío. Es que dos de golpe. Dentro del área de viento de otoño creada mediante filo de las 10.000 hojas. ¿Qué filo de las 10.000 hojas es la ulti? ¿Vale? Aquí lo veis. Pues cuando está dentro de ese área, ocurren los siguientes efectos. Mientras dura el área, la maestría elemental de Kazuha aumenta en 200 puntos. Y la maestría de los personajes dentro del área aumenta otros 200 puntos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Sabiendo que Kazuha, por cada puntito que tenga de maestría elemental, está dando un 0.4% del bono de daño elemental del que se haya imbuido la ulti, es muy broken. Es una constelación muy broken. ¿Tanto da? Sí, tanto da. Por eso estoy en plan de que me jode la vida que haya salido la C1. ¿Es que es eso? La Jutao estaría en esteroides, pero ya no solo la Jutao, cualquier DPS de piro. Y eso si lo juntas con la Chanlin, el Gu va a bajar las resistencias a piro. Locurote. Locurote, locurote. Por eso la C2 es tan buena para Kazuha cuando te lo quieres llevar de support. ¿Qué hace la C1? La C1 reduce un 10% el tiempo de enfriamiento de la habilidad elemental. Y además el tiempo de enfriamiento se reinicia a la definitiva. Está muy bien la C1 también, pero la C2 es mucho más busteo. ¿Me dices que Jutao, Kazuha, es usuando? Ahora voy a gastar los euros. Sí. Sí, sí, sí. Es que el personaje está muy bien. Llevarlo con Diona y Osa Carosa. Diona más que Azuha. ¿Y habéis pensado en Albedo? Pensar en Albedo, chicos. Guau. Guau, guau. ¡Piscinaman! Gracias por esa raid. Yo aquí sigo grabando para YouTube. Bienvenidos a todos los raiders de Piscinaman. ¡Piscinito! ¿Sabéis lo que nos ha pasado? Que nos han salido dos cazujas. Dos. Dos. Juntitos. Dos. Doble legendario. Doble legendario. Mi primer doble legendario, Boku. Locurote. Y claro, ahora estamos con la polémica de sacar la C2 o no. Porque la C2 está muy rota. Pero es que claro. Si me saco la C2 me quedo sin protos. Es que no me va a llegar. No me va a llegar. La C2 es Dios para support. Es Diosísimo. Es una señal. Pero es que no voy a poder. 0,04 que con 200 es 8%. No es tanto. No te agobies. No vale la pena. ¡Amorcito! Que ha salido doble legendario. No, no. Ya os digo. Si queréis la C2 saldrá de gol. Pero es que si no me voy a quedar sin las protos. Así que esto va a quedar aquí. Porque Ayaka no se saca sola. Sayu no se saca sola. Joemilia no se saca sola. Evidentemente tiene que venir un Arconte Electro. Que tampoco se va a sacar solo. Así que... Así estamos. Nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí. Madre mía. Gente, madre mía. ¡Qué locura! Pues nada. En el próximo vídeo tendremos... Primeras impresiones sobre Kazuha. Y yo ahora voy a respirar un poquito. ¡Qué madre el amor hermoso! ¿Puedes tirar una multa y se sale bien? Si no, también. Es que no va a salir de una multi. Es tirar una multi. Es tirar una multi a la basura. Suerte para el rerun. No, no. No voy a tirar. No voy a tirar. Ya lo he dicho. Si sale, que salga del goal. Que salga del goal y ya está. Vale. Pues nada. Aquí queda el vídeo, chicos. Nos vemos en el siguiente. Con más info sobre Kazuha. Suerte con todos esos gachapones. Y nos vemos, preciosos. ¡Gracias!